Gringo, no tenemos la oportunidad para poder ingresar a uno de los salones donde se exponen todos los instrumentos, entre ellos las guitarras, los charancos, que prácticamente el maestro Ernesto Cabur los tenía, pero sí podemos apreciar alguno de ellos que ha sido una creación justamente que él ha tenido. Por ejemplo, este bongoreta se llama así, de esta manera lo ha denominado, es uno de los instrumentos que incluso tiene un reconocimiento por el Ministerio de Culturas, ¿es así, Evelyn? Así es, el maestro Ernesto Cabur, uno de los inventos más grandes que hizo, que grabaron con esta bongoreta, ha sido William Ernesto Centellas en sus temas de Nami, muchos temas, ¿no? Entonces, se lo podemos recordar con todos los instrumentos del maestro Cabur inventados por él. Entonces, como es también la zampoña, la zampoña lo vemos en los colegios, tocando sicus, zampoñadas. Entonces, por ejemplo, una de las zampoñas que el maestro ha creado es la zampoña cromática, ¿no? Que ya está a nivel internacional esta zampoña y también la guitarra muyumuyo. Van a ver tocar a un gran artista que es Frans Valverde, la guitarra muyumuyo, que son de dos tipos de cuerda, ¿no? Las cuerdas metálicas y la guitarra clásica que conocemos, clásica o popular que conocemos. Y la otra, la guitarra innovada por el maestro Ernesto Cabur, que es la guitarra muyumuyo, que da vuelta y vuelta. Entonces, esa lo podemos adquirir, también lo podemos ver en diferentes videos, ¿no? Esto también es una innovación del maestro. Esta es muy bienvenida, es un piano, ¿no? Un piano desarmado. Esa es una forma de interactuar con los visitantes aquí al museo. Esto, de esta forma. Esa es nuestra, la innovación que ha hecho el maestro Ernesto Cabur, y esto se llama Arpa Piano. Hacemos conocer también, hay también instrumentitos así pequeñitos que se pueden interactuar con todos los que visitan al museo. Por ejemplo, este es su majero, ¿no? Y se puede hacer música, ¿no? Y también tenemos un pequeño tecladito para estar tocando con los niños también, interactuando. Vamos por el Celestino. Este es el Celestino. Lo ha realizado el maestro, en homenaje a un maestro también que ha fallecido, el maestro Celestino Campos. Se toca en la Navidad. Cuando vamos a los canales a visitarles, con los pajarillos pulangueros del Niñito Jesús, siempre nos llevamos esta campana. Y se toca de esa manera, ¿no? Música Y seguimos, seguimos. También para interactuar con los que nos visitan, ¿no? Esto muy bien sabemos que son los cascabeles. Y acompañamos los caporales. Seguimos con más instrumentos. Aquí queremos hacerles conocer los famosos zonajeros también con los que íbamos con los pajarillos pulangueros del Niñito Jesús. Cuando sabíamos ir con los pajarillos a cantar al Niñito Jesús, adorar con los verdaderos pajarillos pulangueros. Aquí tenemos un campanero, ¿no? Que se toca con un palito. Que es este, un palito. Y se toca de esta manera. Música Por ejemplo, ese es el campanero que es también en innovación por el maestro Cabur. Este es un xilófono también hecho, realizado por nuestro querido maestro Ernesto. Y también interactuamos, muchos conocen las patitas, ¿no? Entonces con las patitas también interactuamos con los turistas, haciéndolos conocer cómo se baila el trinco. Eso. Y vamos por las campanitas también. Esta campanita ha sido traída de indonesia, ¿no? Que lo hemos puesto para interactuar. Igual, de la misma manera, tienen notas. Se puede tocar entre dos, entre tres, una persona acá, una persona acá, una persona acá, se puede. Interesantes instrumentos. Y bueno, este también es algo muy llamativo, ¿no? Porque son unas botellas que el maestro incluso él ha creado, ¿no? ¿De qué se trata este instrumento también que él ha podido hacer? Estas botellas, cada botella tiene un sonido. Está afinado a las notas musicales, dos, de mi, fa, sol, la, si, do. Con esta, por ejemplo, es el botellófono. Esto se toca sonando con un palito y haciendo las notas, ¿no? Ahora vamos a tocar los pollitos, dicen. Que el maestro siempre los tocaba para aquellos que nos visitaban acá al museo. Ese es el botellófono, también creado por el maestro Ernesto Cabur, con diferentes notas musicales. También estamos de los do al do agudo. Entonces, sabemos muy bien que esto también lo conocemos, ¿no? Cuando tocan los italaques en nuestras provincias, en nuestras comunidades, y se lo toca de esta manera. Se lo toca de esta manera, ¿no, Iglesias? Estos y varios instrumentos que el maestro, bueno, ha dejado ahora para que, bueno, los músicos también, no solamente la gente venga a apreciar, sino que los músicos también ya están utilizando. En algunos conciertos, en algunos grupos musicales, que también está sirviendo. Por ejemplo, abajo, donde está toda la gran variedad de charangos, se encuentra una infinidad. Claro que sí. Hay una infinidad de instrumentos acá en el Museo de Instrumentos Musicales. Charangos, jampoñas, jampoñas cromáticas. Como le digo, que ya están, digamos, en el ámbito musical, ya tocando diferentes grupos, ¿no? Y también les invitamos acá al museo. Hoy día estaremos velando también hoy día al maestro Ernesto Cabur. A las 10, mañana, vénganse con sus zonajeros. Hagamos música y acompañemos al maestro en su adiós. Entonces, todos con lo que le gustaba más a él, traigan sus charangos, guitarras. Vamos con nuestros chuluchullos, los niños también, todos invitados. Muchas gracias por la cobertura, querido gringo. Un saludo también enorme. Y también el maestro se nos fue. Y eso es una gran pena y es una gran tristeza. Hay un nudo en mi corazón. Y yo siempre lo voy a recordar, como siempre lo he conocido, con su arte, con su charango, con su música, con su innovación, con cada como escritor y bohemio que era él. Perfecto, Eveline. Muchas gracias, bueno, por poder mostrarnos un poco de la creación, el talento que tenía el maestro Ernesto Cabur. Que usted también, si es que no lo ha conocido, o quiere conocer más de sus obras, puede venir acá al Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, donde usted va a poder encontrar esta infinidad de cosas, de instrumentos que el maestro, bueno, ha dejado también a los músicos como herencia, ¿no?, para que puedan utilizarlo y, bueno, realizar en diferentes músicas, en diferentes canciones, etcétera. Y, bueno, por otra parte, gringo, también comentarte que hasta ahora la gente está llegando poco a poco. Poco a poco vemos que ya están ingresando acá al museo para poder darle el último adiós. Hay gente también que ha llegado desde otras partes del país y también han venido con sus instrumentos. Y en este momento le están rindiendo ya homenaje acá donde se ha armado esta capilla de ardiente donde está el maestro, bueno, siendo velado. Muchos artistas que también han llegado de Cochabamba, por ejemplo, de Cochabamba, llegaron ustedes para rendirle un homenaje. Así es, sorprendidos. Una pérdida irreparable para la cultura boliviana. Un ejemplo de artista, un hombre viciado en Bolivia, viciado en charango, viciado en cultura. Un hombre que ha arado la tierra, ha formado el folclore en Bolivia junto con otros grandes artistas. Nosotros, como la nueva generación, tenemos la obligación y el deber de seguir esta obra porque nuestro instrumento ha ido a muchos lugares. Y gracias a las manos virtuosas de este gran artista, este genio boliviano que ha roto estigmas, ha mostrado el folclore al desnudo y cómo es Bolivia. Un ejemplo realmente de cómo ser boliviano. ¿Tú has podido, bueno, conocerlo, también un poco aprender de él? Yo, como Fernando Reche, mi mamá Georgina Reche, brasileña, en el año de 1975, conoció al maestro Cabur en la Peña Naira. Y mi mamá, a través del conocimiento que obtuvo con el maestro Cabur, me transmitió a mí. Y como brasileña enamorada, se casó con un boliviano. Tengo yo el orgullo de ser hijo de boliviano y de brasileña. Y trae este instrumento porque los bolivianos en Brasil y en tantos otros lugares lo conocen al maestro Cabur y estamos huérfanos. Estamos huérfanos, estamos dolidos, estamos apenados. Pero el mejor homenaje que podemos hacer al maestro Cabur es seguir su obra. Con música, sobre todo. Y bueno, tú has venido acá para también deleitarle un poco con tu música. Así es, vinimos de Cochabamba, radico allá, ya buenos años y quiero presentarle, darle este presente al maestro Cabur. Bueno, vamos a escuchar también un poco lo que él va a rendirle este homenaje a Ernesto Cabur, que ha venido desde Cochabamba también. Y bueno, de los amantes al charango. Y bueno, gringo, te dejamos un poquito con estar en homenaje acá a Ernesto Cabur. a Ernesto Cabur. A Ernesto Cabur Gracias por ver el video. 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 Mañana es el entierro, ¿no? En la mañana, dijeron, va a ser trasladado al Cementerio General, allí donde sus restos van a descansar, así que todos cordialmente invitados para brindarle el tributo, la despedida, cuando menos al gran Ernesto Caburallá. En su museo, en la calle Jaén, casi esquina Indaburo y Jaén, atrás del Teatro Municipal, si usted me permite, como camino al Parque Riosiño, allí lo están velando seguramente hasta bien entradita la noche y mañana reiteramos el entierro. Imagino que este será uno de los tantos artistas charanguistas que harán su paso hoy y le rendirán este tributo, este homenaje, dedicándole unas canciones al ritmo y al son del charango. Pero algo en lo que el maestro fue su especialidad, básicamente y marcó una historia en el país. Seguro. En una oportunidad le hice una entrevista sobre ese tema, sobre el museo, y él iba presentando todos los instrumentos, ¿no? Y decía, este es este, este es este, la guitarra muy muy, muy famosa. Después tenía una arpita que tocaba con las dos manos el maestro, con un virtuosismo impresionante. Y en determinado momento me dice, ¿vos conoces el charango manguero? Me dice, ¿no? Y le digo, no, la verdad es que no, ¿cuál sería el charango manguero? Y claro, saca de su manga un charanguito de acá, lo tenía escondido acá en la manga, lo saca, y era un charanguito así chiquitito, y empezó a tocar el charanguito. Este es el charanguito manguero, dice, ¿no? Un genio, un genio, un capo, ¿no? Que descanse, donde se encuentre el querido Ernesto, el coquito, como le decían sus amigos.